Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús He sumado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por ti Solo puedo darte ahora mi canción He sumado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor En la cruz diste tu vida Le entregaste todo allí Fui de eterna regalaste al morir Por su sangre tengo entrada Ante el trono celestial Voy de estar confiadamente ante ti Gracias, gracias Señor 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 Gracias, gracias Señor